Dios Creador del Universo, Amado Padre Celestial, En esta noche oscura vengo ante ti con humildad, Pidiéndote que escuches mi oración. Te ruego que mantengas mi corazón limpio y puro, Alejado de todo lo que pueda ensuciarlo. Señor, sé que sólo tu presencia puede darme la paz y la pureza que mi alma necesita. Señor, en este momento de tranquilidad y reflexión, te pido que examines mi corazón. Si hay en mí algún rencor, enojo o sentimiento impuro, Te pido que lo elimines, limpia mi interior, para que pueda dormir en paz y despertar con un espíritu renovado. Padre, a lo largo del día he enfrentado tentaciones y desafíos que han puesto a prueba mi corazón. Pero ahora, en la quietud de la noche, te pido que me des la fortaleza para mantenerme firme en tu camino. Que mi corazón se mantenga firme y siempre fiel a tus mandamientos. A veces el mundo me empuja hacia pensamientos y deseos que no provienen de ti. En esta noche te pido que apartes de mí todo mal que intente infiltrarse en mi mente y en mi alma. Guíame hacia la pureza que sólo tú puedes ofrecer. Te pido que purifiques mis pensamientos. Que en mi mente no haya lugar para la envidia, la codicia ni el odio. Quiero que mi mente esté llena de pensamientos que te glorifiquen, que reflejen tu amor y tu verdad. Señor, te ruego que cada latido de mi corazón sea un latido de amor y bondad. Que en mi corazón no haya lugar para el mal, ni para los sentimientos que puedan herir a los demás. Ayúdame a ser una persona compasiva llena de tu gracia y tu misericordia. Te pido que me des la capacidad de perdonar siempre, de soltar cualquier resentimiento que pueda haberse acumulado en mi corazón. Sé que el rencor ensucia mi alma y me aleja de ti. Por eso te pido que me des un corazón dispuesto a perdonar y a amar sin condiciones. En esta noche quiero entregarte todo aquello que me preocupa y que podría manchar mi espíritu. Te entrego mis ansiedades, mis miedos y mis dudas. Líbrame de cualquier pensamiento negativo que pueda robarme la paz y la pureza de corazón que tanto anhelo. Padre amado, sé que el camino hacia la pureza no es fácil, pero confío en que con tu ayuda puedo vencer cualquier tentación. Te pido que seas mi fortaleza en los momentos de debilidad, que tu luz ilumine siempre mi camino y me guíe hacia la pureza del alma. Te pido que me ayudes a mantener mis palabras puras y llenas de verdad, que en mi boca no haya lugar para la mentira, la crítica destructiva ni el juicio. Que todo lo que salga de mi boca sea para edificar a los demás y para glorificar tu nombre. En esta noche te ruego que apartes de mí cualquier influencia negativa que intente contaminar mi corazón. Que tu Espíritu Santo sea mi escudo y mi protector, guardando mi alma de todo mal. No permitas que ninguna oscuridad me alcance, pues en ti encuentro mi refugio. Dame un corazón humilde, dispuesto a reconocer mis errores y a pedir perdón cuando sea necesario. No quiero que el orgullo ensucie mi corazón. Te pido que me enseñes a caminar en humildad y en amor, siempre buscando ser mejor cada día. Sé que un corazón puro es un reflejo de tu amor en mi vida. Por eso te pido que en esta noche me transformes desde lo más profundo de mi ser. Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu gracia. Que los demás puedan ver en mí el reflejo de tu bondad y tu pureza. Te pido que me des discernimiento para saber apartarme de lo que no es de tu agrado. Que mis ojos se mantengan enfocados en ti y no en las distracciones del mundo. Que mi corazón siempre busque lo que es bueno, noble y justo según tu voluntad. Esta noche quiero darte gracias por tu infinita paciencia y misericordia. Sé que no soy perfecto, pero confío en que cada día me das la oportunidad de acercarme más a ti. Gracias por tu amor incondicional que me purifica y me renueva. En esta noche te entrego todos mis deseos y anhelos. Que ellos sean guiados por tu sabiduría y que siempre estén alineados con tu voluntad. No quiero que el deseo por lo material o lo efímero me desvíe del camino de pureza y santidad que tú has trazado para mí. Te pido que cada día, al levantarme, mi primer deseo sea agradarte a ti. Que mi corazón se mantenga limpio no solo en las noches de reflexión, sino en cada momento de mi vida. Que todo lo que hagas sea para glorificarte y honrarte, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Finalmente, Señor, en esta noche oscura te pido que me envuelvas con tu paz y tu amor. Que mientras duermo tu Espíritu Santo continúe trabajando en mi interior. Limpiando mi corazón y preparando mi alma para un nuevo día lleno de tu luz. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas y que estás obrando en mi vida. Amén. 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 Amén.